y vamos a quiero partir vamos a partir con eso entonces para ustedes chicos ¿qué es eso que están viendo ahora? es como un random walk correcto sí, muy bien entonces yo no sé si todos son familiares ¿quién contestó a todo esto? yo, Jorge Jorge, vale yo no sé si todos son familiares con el concepto de random walk pero lo que dijo Jorge es justamente lo que es este fenómeno que es el fenómeno de sin saber que se llama random walk es como la exploración aleatoria de un espacio típicamente random walk se ilustra en dos dimensiones pero ustedes se lo pueden imaginar en otras dimensiones incluso en una dimensión se lo pueden imaginar si quieren este es un proceso aleatorio que 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 es muy usado muy usado para fabricar algoritmos de distinto tipo es una de las maneras de encontrarle la utilidad inmediata a la aleatoriedad para resolver problemas ¿ok? quizás viendo esta imagen uno puede decir ¿y cómo esta cuestión puede servir empezar a caminar como loco, ¿cierto? en cualquier dirección ¿cómo podría servir eso? bueno adelantándole un poco lo que viene en el curso la utilidad gran parte de la utilidad de esto viene por en el fondo porque a veces hay problemas que son problemas computacionales que son bastante complejos de explorar de explorar sus posibilidades en muchos casos se trata de sus posibilidades combinatoriales por dar alguna familia de problemas y explorar ese espacio de combinaciones que es como que no es un espacio de como como de metros así de espacio de traslación sino que es un espacio de combinaciones como un espacio más abstracto es muy costoso ¿ok? es como en el fondo piensen en el ajedrez piensen en el ajedrez y las fichas del ajedrez ¿qué creen ustedes que se entiende por espacio de configuraciones en el ámbito del ajedrez ¿cómo lo entenderían ustedes? ¿como un turno en específico? ¿así como operado en el tiempo? las posiciones de las piezas me refiero ya claro sí y ya o sea pero ese es como un ese es como un puntito en el espacio de configuraciones lo que dijo Sebastián ¿cierto? entonces el espacio de configuraciones ¿qué lo conformaría? las posibles posiciones del tablero las posibles correcto ¿cierto? todas las posibles movimientos claro y ustedes saben que resolver el ajedrez bueno si bien el ajedrez hoy día el computador lo puede resolver de manera precisa con algoritmos muy muy eficientes recorrer el espacio de forma bruta es súper costoso ¿cierto? ustedes manejan como están en algoritmo ustedes se manejan con las expresiones de costo asintóticas que les enseñó el colega Héctor entonces ¿de qué orden estaríamos hablando si nos ponemos a explorar el espacio de configuraciones del ajedrez por ejemplo basta con que me digan qué tipo de curva es no necesito que sea como exacta cuál exacta pero ¿qué tipo de función de costo sería? exponencial exponencial ¿cierto? sí en general cuando exploramos combinaciones vamos a bueno vamos a tocar exponencial o factorial o una mezcla ¿cierto? así que eso es como para tenerlo en cuenta en el fondo lo importante es darse cuenta que polinomial no va a ser en ningún caso y que va a ser algo mucho mucho más elevado que polinomial esa es como la sensación que quiero que se empiecen a a llevar para algunos problemas ¿ok? entonces si bien podemos resolver muchos problemas con con algoritmos polinomiales en algunos momentos estamos un poco en aprietos cuando nos tocamos con ciertos tipos de problemas que requieren hacer esta exploración de combinaciones entonces parte de la motivación quizás de querer estudiar algoritmos aleatorios ¿ya? viene por por una idea de que ¿qué pasaría si si de repente nosotros sacrificamos quizás un poco de exactitud pero ganamos tiempo mucho tiempo quizás mucho más tiempo que la cantidad de sacrificio que hicimos ¿ya? entonces en base a ese principio vamos a vamos a ver algunos conceptos de ideas ya entonces primero que todo voy a voy a compartir una pizarra aquí interactiva con la que podemos escribir un poco así va a ser más fácil llevar las ideas entonces ya ven ven como está pantalla que dice Info 125 capítulo 1 ¿cierto? sí vale ya entonces vamos a partir vamos a partir primero ¿ok? con un capítulo 1 bueno esta es la parte de de algoritmos aleatorios ¿ok? y vamos a partir con un capítulo 1 ¿ya? una subunidad de esto que se va a tratar de números aleatorios porque pareciera ser que para tener un buen algoritmo aleatorio tenemos que tener por ahora vamos a decir entre comillas buenos números aleatorios como de buena calidad ¿cierto? vamos a tratar de entender qué significa eso ¿cierto? buenos números aleatorios entonces primera pregunta abierta que vamos a hacer para que vayamos debatiendo es primero que todo ¿qué es la aleatoriedad? si pudiésemos tratar de como de de definirla pero en términos cualitativos recién ¿cierto? quizás no tan formales lo que nosotros sentimos por aleatoriedad ¿quién quisiera compartir su percepción de aleatoriedad? dentro del mundo humano digamos aleatoriedad es algo que no sigue un patrón no sigue una regla ya perfecto sí podríamos anotar entonces como la como la lo que dice Jorge como la carencia de patrones ¿cierto? bueno lo podemos puede tener como un pie de nota eso que es como a la percepción humana ¿cierto? quizás que lo que decías lo que decías tú Jorge como en ese contexto ¿cierto? correcto sí carencia de patrones que yo estoy totalmente de acuerdo de hecho iba a decir algo muy parecido carencia de patrones yo creo que podemos quedarnos con eso está está súper aceptado carencia de patrones parece ser que es cuando nosotros podemos afirmar que algo es aleatorio y por el contrario entonces si empezamos a encontrar muchos patrones empezamos a a estructurar un fenómeno y quizás lo empezamos a justamente a llevar al lado contrario de la aleatoriedad ¿ok? ejemplos de díganme ejemplos de la vida cotidiana o en realidad los ejemplos que se le vengan a la mente de de sucesos o fenómenos que carezcan de patrones ejemplos de la vida ¿ok? hicimos algún par para que quizás la hora de almuerzo por ejemplo ¿la hora de almuerzo? sí o sea creo que es difícil almorzar al mismo minuto y segundo todos los días ¿ya? es como una lo voy a anotar igual ¿ya? tengo mis observaciones con esas lo voy a anotar igual a ver ya la hora de almuerzo ¿ya? podemos comentar cada una ¿alguna otra? fenómenos que ocurren de repente en la vida nuestra que uno puede decir ah esto es totalmente aleatorio totalmente aleatorio pueden basarse quizás en fenómenos tecnológicos también la subida del bitcoin el bitcoin a ver comportamiento mercado el bitcoin lo voy a poner mercado bitcoin ¿algún otro? los números del quino los números del quino ya a ver números del quino ¿cierto? ¿y algún otro? accidentes vehiculares por ejemplo accidentes vehiculares ya vehiculares ya son interesantes los ejemplos que han dado ya yo voy a agregar uno uno más ya que viene como de otra categoría que es eh ruido blanco de la tele ¿me entiendes de lo que yo refiero con eso ¿cierto? como como cuando no existe el canal ¿cierto? los puntitos los puntitos blancos y negros creo algo así de esa forma que se ve que se ve así bueno cuando la tela era análoga era era lo que se recibía de verdad ahora creo que las teles digitales muestran como una cosa así pero no sé si todas tienen una antena interna o es como una emulación si tengo la duda pero antes de verdad era un ruido blanco entonces ya y de hecho a ver otra más a ver vamos a unos fenómenos naturales fenómenos de la naturaleza la probabilidad de que hay un templor ¿no? ¿ya? a ver pongámosle como frecuencia frecuencia de de terremotos el cuándo y dónde ¿cierto? que hasta ahora nadie lo ha podido definir bien eso definir así sería como la salvación de mucha gente todavía no otro fenómeno natural la cantidad de personas que mueren en un día la cantidad de personas que mueren en un día ya muertes al día a ver yo voy a tirar otra ¿se acuerdan que ustedes pasaban física y ustedes no sé si les comentaron sobre los remolinos en los fluidos no tanto el tornado quizás pero más como los remolinos en los fluidos que se forman cuando el fluido interactúa con el objeto cuando pasa una lancha ¿ya? vórtices mejor dicho los vórtices son súper caóticos de hecho cuesta estudiarlos aquí me lo voy a jugar no sé quizás me puede equivocar un poquito pero creo que no hay no hay expresiones analíticas que describan como bien un vórtice o sea probablemente hay versiones súper acotadas de vórtices que sí se pueden tener una ecuación analítica pero en general no son como ese tipo de problemas que tienen mucho caos entre sistema dinámico de ecuación diferencial pero que no tiene solución analítica entonces es bastante complejo predecirlo ¿ya? de hecho ahí hay otra cosa o sea que vamos a llegar pronto ya quizás la palabra predecir tiene que igual tiene que ver con esto ahora si nosotros vemos todo esto de ejemplo podríamos haber seguido la lista puede haber sido gigante pero ahora todos estos tienen diferencias entre sí si alguien quisiera resaltar diferencias entre un ejemplo y otro hay algunos que igual sí se podrían no predecir pero puede existir alguna correlación con otras causas por ejemplo el accidente vehicular ya como ya a ver creo que creo que te entiendo para dónde quieres ir sigue más o menos explayándote a ver de que por ejemplo si nosotros estudiáramos en realidad de que en cierta calle hay muchos accidentes pero analizamos de que hay mala señal ética o que la población tiende a cierta hora a andar a mucha velocidad o o causas de ese estilo o sea podríamos agarrar un hilito en el cual podríamos empezar a predecir cuántos accidentes pueden haber ya y esa esa predicción ustedes la ven como como exacta una probabilidad de sí debe ser una probabilidad cierto una probabilidad de entonces parecida ser ya en el caso que que dio Sebastián dijo algo importante dijo que parecía ser que dependiendo de la hora dependiendo del lugar cierto la probabilidad de tener un accidente es más o menos cierto y también podemos hacer algo similar con otros ejemplos quizás con el mercado del bitcoin cierto cuando cuando Elon Musk tuitea la probabilidad de que el bitcoin sea afectado mucho más alta que cuando no tuitea cierto claro o la hora de almuerzo si estamos a las 12 de la noche la probabilidad de que de que cualquier persona que uno agarre de la ciudad se ponga a almorzar a las 12 de la noche mucho más baja que si agarramos cualquier persona a la una de la tarde cierto una de la tarde probablemente sea 90% 99% que está almorzando entonces parecía ser que la probabilidad de que el evento ocurra no es no es no es que cosa no es no otra palabra a ver quiero que ustedes la digan como para que se den cuenta la probabilidad de los eventos del evento no es no se mantiene que cosa no es que que ocupaban ustedes constante y no es la palabra pero es como pareció era era uniforme ok uniforme y que lo escriba mejor que si que en realidad claro la 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 uniformidad o sea la probabilidad uniforme significa que 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 de cierta manera digamos que puede significar que se mantiene constante pero también uniformidad a veces tiene que ver con que como uniformidad como más general como que puede ser como casi constante y también puede catalogar como un grado alto de uniformidad se puede decir sí pero la uniformidad entonces a eso quería llegar entonces algunos algunos eventos eh tienen eh probabilidad uniforme otros no cierto cuáles cuáles serían los uniformes de aquí de la lista que dieron quizá hay uno hay uno que es mucho más fácil de identificar el río blanco este ese el río blanco en realidad pero de qué manera decimos uniforme decimos en fondo tenemos que como meternos en la imagen y ver qué cuál es la probabilidad de que cuál es la probabilidad por ejemplo de que uno de esos píxeles esté blanco o esté negro entonces cuando uno ve este ruido blanco uno va percibiendo que es como una probabilidad uniforme o sea en qué sentido de que la probabilidad de que sea blanco es la misma probabilidad de que sea negro va a ser una de las dos pero con igual peso de probabilidad entonces si uno juega con eso en todo el dominio por supuesto que va a tener como una cantidad en promedio igual de blanco que igual de negro y se van a intermezclar por el mismo fenómeno dinámico de que en cada momento pueden cambiar cada instante de tiempo como que de cierta manera como que tiraran la moneda ¿cierto? esta esta saldita de la de la imagen ya ok entonces ahora quiero así quiero decirles no más que en el caso más del curso ok la generación de bueno la generación de números aleatorios es súper importante porque si nosotros quisiéramos modelar algunos de estos fenómenos ya sobre todo sobre todo vamos a partir con los uniformes ok ruido blanco de la tele y hay algunos acá que igual igual requieren de una de cierta manera de una distribución uniforme de valores de probabilidad para para los distintos valores para para entender los fenómenos ok ya pero eso se va a entender ahora en que en realidad eso tiene que ver con los algoritmos paralelos entonces los algoritmos los números aleatorios se utilizan bastante ya entonces vamos a volver acá a la la generación de números aleatorios ya se usa en y acá les voy a dar un listado que es simular fenómeno físico ok se usa también en criptografía ok en verificación de resultado y se usa en bueno en encontrar claro responder de forma inexacta rápidamente ok para responder de forma inexacta claro uno diría si no digo rápidamente no tiene ningún sentido ¿cierto? quiere responder de forma inexacta pero se refiere a responder rápidamente entonces uno paga el precio con la exactitud pero gana mucho con la velocidad entonces en algunos escenarios eso uno lo va a querer hacer en otros escenarios uno por supuesto por ningún motivo va a querer hacer porque todo va a depender de la de qué es lo que va a poder ser permitido como resultado o qué escenario de de solución se permite dependiendo del ambiente en que uno esté trabajando en el caso de simular fenómenos físicos se permite tener un poco de error porque resulta que muchos fenómenos físicos cuando se estudian van convergiendo a un a un estado de equilibrio como a un estado como a un resultado estable donde el ruido no lo no lo va a llevar a diverger el ruido que pueda aparecer de un de algún valor calculado erróneamente ok entonces el el valor promedio es el que interesa en muchos casos para el caso de los fenómenos físicos en criptografía ¿qué creen que es lo que importa ahí? ¿qué creen que será el aspecto crítico en la criptografía? que no sea predecible exactamente ¿cierto? entonces hay un factor de predictibilidad que que hay que hay que pensarlo vamos a pensarlo en algún momento ¿cierto? porque parece ser que tiene como más de una dimensión esto de de los números aleatorios o de la aleatoriedad en general bueno también se puede ocupar para verificar resultados y es un tema muy 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 interesante porque existen ciertos problemas computacionales que ustedes los pueden verificar en mucho menor tiempo que lo que cuesta calcularlos de nuevo entonces por lo tanto verificar no es no es recalcularlo sino que es precisamente verificar que es otro algoritmo que se hace sobre el resultado ¿se pueden imaginar algún problema donde verificar sea mucho más rápido que solucionar completamente? partiendo quizás con verificaciones que no sean probabilísticas aleatorias así como cualquiera que se las venga a la mente que cumpla con ese esquema profe disculpa no escuché ¿puedo repetir la pregunta? sí que pueden pensar en algún ejemplo de problema computacional donde verificar sea mucho más sencillo que que la solución misma del problema por ahora pueden salirse del marco de aleatoriedad porque no les he dicho que algoritmos aleatorios existen pero de los otros que conozcan ustedes de los que sean más determinísticos ¿el ordenamiento? sí perfecto ahora explica por qué para que entienda al compañero porque para verificarlo tengo que probar que por ejemplo si está ordenado en secuencia que la secuencia siga un orden ascendente claro ¿y eso costaría cuánto? ¿n operaciones? claro orden de n claro versus el algoritmo ordenamiento que ustedes saben que en el modelo comparaciones no va a costar menos que en el login comparaciones entonces muy bien gracias Sebastián por ese ejemplo hay otro ejemplo también varios de hecho si ustedes se van a bueno si ustedes se van a a los problemas en EP completo una de sus características es esa ¿cierto? los problemas de decisión sobre todo que saber si está bien poder responder digamos poder saber si la la solución cumple o no cumple con el problema de decisión es polinomial mientras que llegar a esa solución por supuesto que con el conocimiento que tenemos ahora como ciencia de la computación no es polinomial no se ha encontrado todavía mecanismos polinomiales para calcular esas soluciones bueno en esa misma lógica también uno puede verificar de manera aleatoria resultados a ciertos cómputos de hecho en el producto de matrices ustedes saben que el producto de matrices si bien es polinomial factible de hacer para muchos tamaños igual es una operación cara que en una CPU de manera secuencial puede tomar horas calcular un producto de matrices bien grande entonces verificar que un producto de matrices haya sido hecho correctamente existe un algoritmo que es aleatorio que simplemente toma algunas celdas de la solamente toma algunas celdas de la de la matriz C ya y y responde con con una probabilidad ok es una es una ojo que para que me entiendan bien es una respuesta asimétrica en la manera de equivocarse o sea aquí voy que si encuentra un error en esas celdas que muestra de muestreo que toma por supuesto que responde al tiro que está malo dice el resultado está mal calculado pero si todas las celdas dan el resultado correcto él contesta con una probabilidad de estar correcto se entiende cierto porque es una probabilidad de estar correcto y no es y no puede decir 100% está correcto en general la idea claro yo sé que quizás es complejo se los dije así como verbalmente nomás con esquemas creo que quedaría mucho más claro pero tiene que ver con el tema de muestrear cuando ustedes muestrean y mientras más muestrean más se van acercando a la verdad mientras menos muestrean más lejos estamos cierto entonces tiene que ver un poco con eso y el último punto ok justo tiene que ver con esto de muestrear que es si responde de forma inexacta tratemos de ser la mejor versión de inexacto para tener una alta probabilidad de estar correcto en el fondo y en las clases que vamos a tener nosotros acá ustedes conmigo vamos a enfocarnos bastante en ese cuarto punto este va a ser más o menos el foco del curso las simulaciones y criptografía y verificación de resultados de todas maneras lo que vamos a ver les va a servir para para meterse en esos temas de todas maneras les va a servir como una base así que eso es súper bueno es la misma base no va a cambiar en ese sentido ya entonces ahora vamos a partir vamos a partir con algo muy sencillo vamos a partir con un con un chiste ok ya este es el chiste chiste informático ya entonces get run ya get random vamos ya pregunta primero que todo esta función que se ve totalmente como un poco ridícula cierto fíjense el nombre que tiene dice get run ya y dice y retorno un 4 ok ya esta función así si ustedes se ponen como más 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 abstracto ok ya no les voy a preguntar si es útil o no es útil porque creo que la respuesta es bastante clara pero les voy a preguntar de una manera más abstracta más teórica ustedes podrían si ustedes tienen que ser si ustedes tuvieran que ser el abogado de esta función ya podrían defenderla en decir que técnicamente cataloga como una función generadora de números aleatorios que creen sí o no y por qué yo creo que sí porque por ejemplo en un número aleatorio también puede ocurrir que yo varias veces obtenga una secuencia con el mismo número por ejemplo si llamo cinco veces la función y me devuelve puros cuatro no tengo pruebas para decir que no es totalmente aleatorio o algo así ya gracias interesante lo que comentaste porque Sebastián dijo algo súper importante al final que dijo si él ocupa la función una cierta cantidad de veces y le retorna puros cuatro seguidos y nosotros vemos esa función como una caja negra imagínate que alguien nos entrega la función como una librería que está compilada y nosotros sabemos lo que hay dentro en la implementación de la función solamente tenemos acceso a un get run que nos proveen no tendríamos manera nosotros de saber si esa función dice return cuatro o tiene un tremendo algoritmo aleatorio un tremendo proceso de generación de nube aleatorio no sabemos ¿cierto? y eso de hecho tiene un poco implicancia filosófica ¿no es cierto? porque tiene que ver con el inicio de la clase que hablábamos de que es aleatorio y parecía ser que aleatorio lo definimos también en base a lo que nosotros percibimos ¿no es cierto? y de hecho en gran parte igual ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad porque muchas cosas que quizás que antes se han dicho que eran aleatorias muchas de esas fueron por falta de instrumentación falta de precisión en las máquinas cosas así y hoy en día se tiene como un nuevo nivel de zoom en ciertos fenómenos y donde se puede ver lo que antes se consideraba como una nube caótica ahora se puede ver que no era tan caótico que seguía ciertas interacciones y todo un proceso entonces pero eso tampoco quiero decir que eso sea como infinito hacia adentro en el nivel microscópico porque igual la física cuántica ha encontrado comportamientos que se escapan como del como del raciocinio más mecánico clásico pero si hay hay una escala ahí donde parece que se está exagerando con la cantidad de fenómenos caóticos y ahora se está entendiendo mejor entonces interesante eso eso que acabamos de comentar y claro en términos prácticos es de poca utilidad pero nos dio una interesante discusión entonces ahora relacionado a algo similar imaginemos que imaginemos que ahora ya olvidémonos de ese ejemplo ya terminó eso ahora vamos a pasar a otro ejemplo ahora lanzamos una moneda ok ocho veces ya entonces ese es el experimento entonces en la en la primera realización ok se hacen dos realizaciones realizaciones se llaman como al experimento completo entonces en la primera nos sale esto es como uno no sé es cara y cero es sello ok y en la segunda nos sale algo de este estilo ok ya y y y ahí están en el fondo por qué están pegados esos números porque son los intentos los ocho intentos están uno después de otro dependiendo de lo que salió entonces yo tenía un ejemplo que era con mucho más números a poner pero lo quise simplificar por ahora para que se pueda entender igual el punto ya entonces tenemos que por supuesto que al hacer una moneda lo estándar es que la digamos es que la probabilidad ya de que x sea cero es igual a la probabilidad de que x sea uno y esa probabilidad va a ser un medio ok las dos probabilidades suman uno como las cosas esenciales que tienen que cumplirse entonces eh eh primera pregunta primera pregunta eh ¿cuál secuencia cuál secuencia de las que ven ustedes ya les parece más aleatoria la segunda la segunda y por qué cuál crees que así que tú porque esto como que no sé si comparte la opinión Jorge pero uno siente que como que como que se lo dice como como que a uno se lo dice como la intuición ¿cierto? como como que hay una sensación humana muy muy como orgánica de que a uno le dice como es más aleatorio es menos aleatorio ¿cierto? claro ¿qué crees que es lo que dicta eso por detrás Jorge si quieres compartir un poco eh uno de los como principios que a mí me orienta a determinarlo es un poco el que tanto se puede reducir una expresión que tanto se puede por ejemplo factorizar o cosas así la primera es repetitiva 0 1 0 1 0 1 y muestra como un patrón claro o sea si es que se puede extender etc si la segunda en cambio no se puede comprimir no se puede factorizar de más formas esa es su expresión claro si ahí ahí la extendí un poquito como hacer el punto si tiene mayor información la segunda cadena que la primera digamos o sea que lo pasaremos a otro contexto ya gracias Jorge sí eso ahí yo Jorge dio unas pistas muy acertadas con 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 la cantidad de información que existe eh eh la información digamos sin repetir ¿no ya? que en realidad en realidad esa es la información ¿ya? creo que por definición información es como la parte que no se repite entonces eh eh ¿cuánta información hay en cada caso? ¿ya? entonces pareciera ser que como que aquí como que hay más información ¿cierto? eh otra pregunta a ver ¿cuál tiene más probabilidad de ocurrir? a ver voy a intentar mientras alguien me quiere contar esa voy a contar primero la primera pregunta era ¿cuál es ¿cuál más aleatoria? ya creo que creo que tenemos un consenso con la primera de que era como la segunda ¿ya? y ¿cuál tiene mayor probabilidad de ocurrir? ¿cuál la segunda? a ver ¿qué creen? yo creo que la más aleatoria si es que el proceso es aleatorio ¿la más aleatoria? concuerdo igual diré que es la segunda la segunda ¿alguien piensa distinto? ¿distinto alguien? ¿alguien? deberían ser lo mismo ya lo que dice Alex Alex ¿cierto? ¿tú estás hablando? sí ya Alex menciona que deberían ser la misma exacto son la misma ¿ya? es la misma probabilidad ¿ok? tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrir de existir y yo sé que eso puede dejar insatisfecho a alguno esa respuesta ¿ya? pero vamos a notarla y vamos a entender por qué entonces tienen la misma probabilidad ¿bien Alex ahí? es como contraintuitivo el inicio tiene la misma probabilidad y y si lo piensan ahora así como dos veces ¿ya? yo sé que varios probablemente pensaron que la segunda tenía más probabilidad quizás uno uno se pasa a influenciar con el con el patrón ¿cierto? que de todas las posibles combinaciones que hay hay varias que como hay varias que son desordenadas ¿cierto? y hay muy pocas que son ordenadas quizás por ahí va la cosa y eso de cierta manera como que nos lleva a pensar que la segunda es más probable porque la segunda pareciera que pertenece a una familia de patrones que son mucho más grandes o sea una familia más grande que la primera que son como casos puntuales donde se ve como un patrón así muy 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 fijo ¿ya? así que tienen la misma probabilidad ¿ya? y esa probabilidad en el fondo es de hecho ustedes la pueden calcular ¿cierto? que es como la probabilidad de que salga cero en la primera por la probabilidad de que salga uno por la probabilidad de que salga uno bueno ustedes saben que como son iguales y son cada intento ¿cómo sería la probabilidad de hecho? si quisieran anotarla acá ¿un dos elevado a menos k? ¿o uno sobre dos elevado a k? sí sí entonces la probabilidad de bueno de existir uno o dos ¿ya? correcto ¿cierto? un medio elevado a k muy baja es muy baja porque el universo de ese árbol de posibilidades se ramifica exponencial y son muchas las hojas abajo entonces cada uno de estos es una hojita de ese árbol grande que se forma de posibilidades ya ok ahora chicos yo quería pedirles unos minutos más como para que alcancemos a concretar algunas ideas de probablemente terminemos un poquito pasados a las dos y media ¿ya? pero como para terminar bien algunas ideas entonces ya ahora ok tenemos dos conceptos que que de hecho en base a este último ejemplo empiezan a como emerger que que son estos dos conceptos de entonces son dos conceptos importantes en base a lo que es números aleatorios ok el primero entonces uniformidad y lo otro es predictibilidad ¿ya? eh la y de hecho eh es importante ya eh anotar una cosa aquí en la en esta disculpen en esta que es que no lo creo que no lo pregunté pero venía como venía como codificada esa pregunta dentro de esta de la ¿cuál es la más aleatoria? ¿cierto? que es ¿cuál es la más predecible? claramente hay una respuesta ¿cierto? que es la primera ¿ya? entonces eh también anotemos eso por acá la dos es la más aleatoria la uno es más predecible ya tiene como tiene como esa esa forma que no la hace segura si uno si el objetivo que uno tuviera sería esconder ¿cierto? esconder esta información de que sea adivinada incluso mientras que la segunda tiene esa propiedad ¿ya? y vamos a entender mejor porque claro parece ser que no es suficiente decir ah las dos tienen las dos tienen como una cantidad uniforme de unos y cero ¿se dan cuenta? las dos andan como miti-miti más o menos la misma cantidad de uno más o menos la misma cantidad de cero sin embargo el orden en que estos ocurren nos entrega este factor de predecibilidad ¿cierto? si el el patrón temporal en cómo ocurren sigue una secuencia fácil ya vemos la fácil por ahora claramente la secuencia es predecible entonces tenemos ahí otro aspecto importante a entender sin embargo para para efectos claro aquí es importante que para efectos para efectos del curso nosotros nos vamos a enfocar más en esto mucho más en esto porque predictibilidad va a ser más crítico en los ambientes de seguridad ¿ok? seguridad criptografía predictibilidad es crítico mientras tanto que nosotros para expresar algoritmos que no tengan que ver con seguridad y criptografía simplemente algoritmos para contestar preguntas complejas o simular fenómenos de la naturaleza entonces recurrimos a tener una buena calidad de números aleatorios y esa buena calidad son números que vengan poco sesgados en general eso es un principio ¿ok? y entonces continuemos con con uniformidad la uniformidad de la distribución de números aleatorios ¿ok? entonces en uniformidad ¿ya? vamos a vamos a vamos a ahora entender al tiro que si nosotros tenemos ya aquí son los si aquí tenemos un alfabeto de símbolos ¿ok? alfabeto de símbolos en el eje x ya que tenemos y ya vemos eso un x todos los x perteneciente a a un signo ¿ok? y acá tenemos la probabilidad de que ese x ocurra ¿ok? por lo tanto ese gráfico es una distribución de probabilidad ¿qué pregunta? ¿cómo debería ser la distribución de probabilidad cuando hablamos de una distribución uniforme? una función constante a un valor correcto sí gracias Jorge debería ser entonces voy a poner acá claro algún algún valor constante ¿ya? un alfa vamos a poner un alfa y y se mantiene así ¿ok? y por supuesto que se tienen que cumplir algunas cosas como por ejemplo a ver si quieren díganme usted ¿qué se tendría que cumplir con respecto a esa uniformidad? ¿algo que no he dicho todavía? ¿la suma debe ser igual a uno? correcto sí así que en fondo todo es todo abajo ¿cierto? ¿ya? toda la área que hay abajo tiene que ser igual a uno y bueno eso se traduce que las probabilidades ¿cierto? bueno ese sigma disculpen ahí con la redundancia la sumatoria de las probabilidades por supuesto que les va a dar uno y no va a pasar de uno como tiene que ser ¿ya? entonces una distribución uniforme tiene esa gracia y por supuesto que cualquier curva cualquier otro caso que usted no uniforme ¿ya? va a ser cualquier otra figura puede ser algo así bueno de hecho hay una no uniforme que que es la madre de todas las distribuciones de probabilidad ¿cuál será? ¿la distribución cuánto? normal ¿normal? ¿cierto? ¿ya? entonces la normal es una distribución que no es uniforme bueno hay muchas variantes de la normal pero de hecho para ser más precisos la vamos a dejar ¿ya? cualquier cualquier curva cualquier curva que sea así distinto a la recta por supuesto son distribuciones no uniformes esas no las vamos a descartar todavía o sea digo al revés las vamos a descartar por ahora pero no porque sean malas en ningún caso les vamos a dar un tinte como de que sean inservibles o malas sino que por ahora vamos a querer uniformidad ¿ya? ya entonces hay una hay una propiedad que de hecho quizás déjenme ver si vamos a llegar ya hay una propiedad que que se llama la equi distribución equi distribución que todavía no lo hemos visto no tiene que ver con los dibujos acá sino que es algo más más al fino detalle y tiene que ver con nuevamente ¿ok? con esto con escenario A vamos a acotarlo a poco equi distribución entonces la equi distribución dice lo siguiente ¿ya? dice que una secuencia es equi distribuida ¿ya? y esto es importante si si cualquier subsecuencia contiene un número de valores diferentes ¿ya? diferente o sea proporcional al largo del intervalo que se está usando ¿ok? entonces ahora en términos más más fáciles de entender porque esta definición igual encuentro que es un poco muy abstracta redactada así entonces ¿qué significa? significa lo siguiente que es una secuencia es equi distribuida si no hay una región más densa que otra ¿ok? no hay regiones más densas que otras en el fondo son como el nivel de densidad ¿ya? se mantiene más o menos parecido ¿ok? más o menos ¿cómo se puede formalizar eso? bueno sea una secuencia equis de símbolos equis uno equis dos hasta equis n n símbolos ¿ya? eh que está que es equis distribuida o sea sea una secuencia equis distribuida equis distribuida ¿ya? ¿ya? n en un intervalo a b ¿ok? entonces se cumple que que para cualquier intervalo c coma d subintervalo en el fondo ese es el subintervalo de a b eh lo siguiente que es el límite ¿ok? cuando a medida que n va tendiendo al infinito de la secuencia ¿ok? del del intersectado con la subsecuencia partido en proporción a n ¿ok? eso es el conteo de elementos fíjense el conteo de elementos que intersectan con la con la subsecuencia ¿ya? a medida que aumenta n entonces ese conteo se va a mantener como una proporción a medida que n tiende al infinito de la distancia de la de la subsecuencia de símbolos ¿ok? partido por b menos a ¿ok? esa es la proporción que se empieza a mantener ¿ok? y un ejemplo ¿ok? entonces si tenemos tenemos x este es un ejemplo más o menos abstracto no acepto todo el conteo preciso pero me van a entender ¿ya? si tenemos una secuencia n ¿ok? que está donde todos los símbolos pertenecen a vamos a poner por ejemplo 1.5 ¿qué quiere decir eso? que pueden haber un millón de elementos en la en la secuencia ¿ok? pueden haber muchos pero todos van a ser de 1 al 5 puros valores sacados del 1 al 5 ¿ok? entonces ejemplo 1 2 1 3 4 4 5 1 1 5 2 2 etc ¿ok? hasta xn ¿ok? una secuencia de números entonces la idea es que si consideramos bueno si esto para que se entienda el argumento en el ejemplo estamos considerando que esa cadena esa de ahí si es x distribuida ¿ok? ¿ya? entonces si consideramos la subcadena esto en realidad mejor dicho no es la subcadena no queda bien es el subintervalo ¿ok? es el subintervalo de símbolos si consideramos el subintervalo 1 2 ¿ya? que 1 2 sabemos sabemos por la expresión de acá inmediatamente sabemos acá que esto va a dar bueno dependiendo dependiendo si da bueno puede dar un quinto o un cuarto en este caso nos va a dar un cuarto simplemente restamos ¿cierto? 2 menos 1 y 5 menos 1 ¿ok? 2 menos 1 5 menos 1 da un cuarto ¿ya? entonces un cuarto y y lo que va a pasar es que entonces cuando n tiende a infinito se cumplirá la expresión ¿ok? ¿se entiende? entonces es interesante porque la X distribución si me siguieron el ejemplo la X distribución ¿qué nos ayuda? ayuda ¿en qué ayuda a distinguir el ejemplo que teníamos acá? acá ¿en qué nos ayuda? o sea supongo que nos ayuda a determinar si es que está aquí distribuida o no ¿no? claro que en el fondo nos ayuda nos ayuda como para para cuando detectamos estos patrones en el fondo eso es importante ¿ok? si nosotros de hecho en el caso binario bueno en un caso con más símbolos es mucho más sencillo porque se va a entender pero esto tiene que ver con lo mismo o sea tiene que ver con el mismo punto de que encontramos de que la primera no es tan aleatoria como la segunda porque en el fondo la 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 gracia que hay es que si nosotros nos fijamos en los subintervalos ¿ya? si estos subintervalos de cierta manera igual son medios desordenados ¿ok? en sus tanto en el en el orden como en sus símbolos entonces nos ayuda a tener una una distribución mejor ¿ok? ¿ok? y y es uno de los aspectos importantes entonces que tiene que ver con uniformidad también ahora déjeme ver si podemos alcanzar a revisar lo otro si no claro a ver ya bueno solo mencionar quizás vamos a llegar hasta acá solo mencionar que esto se puede extender la x distribución se puede extender a cada dimension la misma idea y lo otro es que esta es una definición es una definición estadística de aleatoriedad algunos puntos importantes a considerar ya que en el fondo la aleatoriedad estadística nos dice que tan que tan probable es una secuencia de provenir de una fuente aleatoria o no ok hay un hay un caso típico que aquí que se ilustra que es que supongamos claro supongamos que tenemos no sé si ustedes conocen pero ya si tenemos un plano acá una región en el plano una región acotada nosotros ponemos puntos entonces como de cierta manera equidistribuido así entonces eso de cierta manera nos sirve como una manera como una forma equilibrada de muestrear una región sin tener que hacer infinitos puntos de una manera equilibrada estamos mostrando casi todos los lugares como 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 una búsqueda que que deja pocas regiones grandes sin explorar en el fondo y y bueno de ahí se pueden elaborar algoritmos bien interesantes que de hecho con esa idea que salen mejor resultados es que los puntos están equidistribuidos y salen peores resultados si los puntos no estuvieran equidistribuidos entonces algo no equidistribuido sería por supuesto algo que estuviera más así ¿cierto? ahí entonces es importante tener en cuenta que la equidistribución es un factor que va a influir en la calidad del resultado no sé si ustedes conocen un algoritmo para calcular pi que está basado en esta lógica ¿lo han visto? ¿que lo calcula respecto a random? ¿sí? sí creo que me suena ¿algo con el área? sí si ustedes claro si ustedes imagínense que ustedes arrojaron estos puntos en el plano ¿ya? voy a borrar esta parte acá no para que no se den a confundir ojalá o menos la misma orden entonces si ustedes claro si ustedes tiran estos puntos y después ustedes obviamente conceptualmente saben que todos los puntos ¿cierto? todos los p ok x y que que en el fondo tienen radio menor o igual a en este caso a 1 esto puede ser 1 de hecho de 0 a 1 de 0 a 1 menor o igual a 1 son parte de un círculo esta es como que son parte de esta área en el fondo esta área pero muestreada y y y y si ustedes dividen eso ¿cierto? la cantidad de puntos si la dividen con respecto al total entonces llamemos este conjunto como el conjunto C ok de puntos y el total se va a llamar los n ok entonces si ustedes hacen esa división de de n de c partido en n a medida que más puntos tiran ok esto va a converger a creo que va creo que va a converger a a pi cuarto ya pero en el fondo es es la de cierta manera o sea mejor hagámoslo hagámoslo bien ya si ustedes estuvieran infinitos puntos entonces ustedes tienen el cuarto de área de círculo ¿cierto? de radio 1 entonces pi r cuadrado ya pi r cuadrado tendrían acá ok partido en 4 ya y eso partido en en el área que es de 1 por 1 de 1 claro entonces y como el radio 1 les da ustedes se acercan a pi cuarto y bueno y ahí y ahí después pueden sacar pi entonces eso eso es algo que igual lo vamos a programar para hacer una pasada inicial la otra clase vamos a quedar hasta aquí chicos el video lo voy a subir también al curso al youtube y la idea entonces es que la otra la otra clase me pueden recordar chicos si la otra clase es jueves a las 11 y media si jueves ya y a la otra clase vamos a ver terminar de ver algo que me quedo pendiente con respecto a la aleatoriedad y y vamos a hacer ejercicios y quizás ir preparando el camino para los los pseudo los pseudo generadores de números aleatorios ok ya chicos eso eso sería entonces vamos a sacar alguna quedan dudas de lo último yo la verdad que yo no tengo apuro más que todo lo hago por tratar de respetar no sé que hay que tratar de respetar la hora de clase así que estamos medio pasados pero si tienen preguntas por favor pueden hacerlas ya ya chicos entonces que estén muy bien y nos vemos chau profe nos vemos chau 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 chau